Ya dime de donde te andaba Se me concedió volver A mi se me figuraba Que no te volvería a ver Para esas amapolitas cortan al amanecer Para esas amapolitas cortan al amanecer Si porque vengo de lejos Me negan la luz del día Si amas es que tu esperanza Le pasó lo que es la mía Por andar de la vacancia Hacerte un amor que tenía Por andar de la vacancia Hacerte un amor que tenía Y así suena Distinquidos De Oaxaca Eso Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes dar mi retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente de nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente de nada Ciencias Oaxaca Y el agua Oaxaca Tiencias Oaxaca